Bueno, yo creo que después de lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados, tanto las formaciones regionalistas que con la abstención o con el voto afirmativo van a apoyar al señor Sánchez como los diputados del Partido Socialista deberían de reflexionar. Ayer el señor Rufián dejó bien claro cuál es el pacto oculto con el señor Sánchez, que incluye hablar de amnistía, que incluye hablar de autodeterminación, en otras palabras, que incluye aniquilar la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles. Ayer vivimos todos como los diputados del Partido Socialista agachaban la cabeza, miraban para abajo cuando los socios de Sánchez atacaban sistemáticamente a las instituciones del Estado. Y eso ocurrió ayer en la sede de la soberanía nacional en un día muy solemne y muy importante. Y yo hoy apelo a los socialistas y pido una reflexión. Si los socialistas y los parlamentarios socialistas quieren eso para España, quieren a unos socios de un presidente del gobierno que ataquen sistemática y directamente a las instituciones del Estado. Y también apelo a los barrones territoriales del Partido Socialista. A esos que ayer no vinieron porque no querían escuchar lo que ocurrió en el hemiciclo. Y les digo que aún están a tiempo, aún están a tiempo de hablar alto y claro y de decir que no quieren eso para España. Yo, en estas horas previas, lo que pido es una reflexión general porque lo que se constató ayer en el hemiciclo es que Sánchez está dispuesto a todo con tal de seguir en un plan. Entonces, ¿un tamañazo le parecería una buena noticia que se produjera finalmente? Yo lo que pido es una reflexión. Como le decía anteriormente, tanto a los diputados socialistas como a aquellos que con su voto van a permitir la investidura de Sánchez porque ayer se comprobó, todos los españoles pudieron comprobar que Sánchez está dispuesto a todo con tal de seguir en un plan. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas.